Ecuador se prepara para evitar inundaciones en las zonas bajas de las provincias de Guayas y Cañar. El presidente sobrevoló varios proyectos encaminados también a abastecer de agua a varias hectáreas de cultivo y Alfonso Reyes se encuentra en una de las obras y hacemos contacto precisamente con el Alfonso. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En vista de que existen estudios que anuncian la posible llegada del fenómeno del niño de intensidad muy fuerte, es por ello que el gobierno nacional hace énfasis ahora en este tipo de obras. Como vemos, nos encontramos en el proyecto de control de inundaciones Cañar. Esto beneficiará a 61 mil habitantes con una inversión de 233 millones de dólares para así proteger 40 mil hectáreas de los sectores Pancho Negro, Zucay, San Antonio, La Suya, Jesús María, Lechugal, Barranco Amarillo, San Martín, San Carlos, Puerto Inca, entre otros de la provincia de Guayas y también de Cañar. Este proyecto tiene ya un avance significativo y con ello se busca además de evitar inundaciones en estos sectores mencionados, también lo que se busca es poder garantizar el suministro de agua para varias hectáreas de cultivos. Estamos ya aquí con un agricultor a ver si nos ayuda, véngase por acá amigo, para que pueda hablarnos e indicarnos todo este beneficio de esta obra. Es beneficioso porque este río como se viene, como tenemos conocimiento, el año pasado una inundación en Puerto Inca, entonces para evitar esa inundación de Puerto Inca y otros pueblos, y al mismo tiempo para beneficiar a esos agricultores que no han tenido nunca el suministro de agua para sus reguíos, entonces para todo eso se han hecho los estudios y se ha realizado esta obra. Es bueno saber que las autoridades están previniendo ya con tiempo y hay estas obras ya que se están ejecutando, porque se anuncia que el niño podría llegar entre diciembre y enero, ¿a ustedes les preocupa eso? Claro, nos preocupa porque ya se ha dado en otras ocasiones, hace años atrás, que el fenómeno del niño ha hecho muchos daños, y también al mismo tiempo el señor presidente ha tomado en consideración todas esas cosas, ya que otros presidentes, otros gobernantes no se han preocupado por los bienestales de los agricultores ni de los campesinos, pase lo que pase no les ha dado importar. Entonces, muchas gracias por su entrevista, esa es la información acá en el momento, el presidente sobrevoló esta obra y también el proyecto de control de inundaciones Cañar, así que después tiene previsto el primer mandatario y gracias a Guayaquil para realizar un conversatorio con los medios de comunicación. Continúen con más, buenas tardes. Alfonso, muchísimas gracias por el reporte, buenas tardes.